Ha formado y siempre viene en la vida ¡Diga la bola! No, si se llama y su mano quiere dar No me importa que esté helado, yo lo quiero saludar ¡Diga la bola! Fuera está esperando, con él voy a jugar Tiene una gorra y un bastón y bufana de color Frosty se llama, yo lo quiero tanto a él Porque siempre me acompaña cuando llega Navidad ¡Todos le hacemos así! ¡Aca, Frosty! ¡Todos! Frosty, por favor